Con Lucho Ibáñez, Capitán de Urones, ¿qué pasó hoy? ¿Por qué perdió el equipo este partido? Bueno, creo que se notó un poquito la diferencia de que hemos entrado confiados. No supimos resolver ni sumar en los primeros tiempos, que hemos tenido muchas pelotas. Y quizás ahí flageamos un poquito y bueno, nos llevaron ahí al campo nuestro. Nos hicieron trabajar mucho físicamente, corrimos un montón. Y bueno, se nos fue yendo los minutos. Pudimos sumar algunos, pero ellos también han jugado un buen partido. ¿Crees que les faltó experiencia para saber manejar el resultado? No, no sé si experiencia. Creo que tenemos muchos jugadores con experiencia. Creo que tenemos muchos jugadores jóvenes también que están aprendiendo, están sumando minutos. pero fue culpa del equipo completo. No sé si experiencia. Porque hay muchos que tenemos experiencia, entonces creo que por ahí no viene la mano. Si no, es que no supimos por ahí resolver situaciones que ellos nos han planteado. Más allá de la derrota, ¿cómo está el equipo para la final? Bien, bien. Creo que venimos entrenando duro. Los entrenamientos son duros. Venimos haciendo bastante físico. Y bueno, espero que podamos resolver y llegar bien para la final. ¿Qué equipo prefieren? No, el que nos toque. Yo creo que sería, por mi parte, en lo personal, cambiar, jugar con social. Creo que es otro juego, otro ritmo, diferente a Catamarca. Pero si nos toca Catamarca, acá lo esperamos. Y para volver a jugar otra final. Sería lindo también volver a sumar y espero que nos vaya bien. Felicitaciones y de éxitos para la final. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. La Ruta Restoar, Vallevejo, Catamarca.